Pues aquí en la calle de Nazahualpille, esquina con Tlalpan y División, toda la vida están los viene-viene. Tienen la calle capturada, secuestrada, hay carros estacionados en toda la avenida. Y para acabarla, las combis toda la vida en sentido contrario. Provocando un caos, provocando que es imposible pasar aquí todas las mañanas. Y todos miren.